Estamos presentando Los Informantes, Caracol, más cerca de ti. Terremoto fue el caballo más importante en el mundo del Paso Fino en Colombia. Su dueño era Roberto Escobar Gaviria, hermano del Capo. En medio de la guerra contra el cartel de Medellín, los Pepes lo castraron y hace dos años murió. Pero por las excentricidades del mundo equino y los avances de la ciencia, milagrosamente Terremoto fue clonado. Federico Benítez tuvo acceso al clon de Terremoto y esta es su historia. Terremoto de Manizales ha sido el mejor caballo en la historia del Paso Fino colombiano. Llegó a estar valorado en tres millones de dólares. Su propietario fue Roberto Escobar Gaviria, el osito. En la guerra que libró Pablo Escobar, el costoso ejemplar fue secuestrado y castrado por los Pepes. Y antes de su muerte, en el 2010, fue clonado. Al final de la misa, dice el arzobispo que estaba dando la misa, dijo, vamos a rezar un padre nuestro por las víctimas del terremoto de Manizales. Le dije, uy, este es el nombre para mi caballo, este arzobispo me acaba de bautizar mi caballo. El 28 de agosto de 1993, el caballo Terremoto de Manizales dejó de ser el ejemplar más caro en la historia equina de Colombia para convertirse en una leyenda. Hemos sentido un caballo más agradable debajo de nuestras piernas. Porque fue un caballo mártir en Colombia. Fue como parte de mi familia, como parte de mi sangre. Desafortunadamente, el caballo fue una víctima de la violencia, como hay víctimas de la guerrilla, como hay víctimas de la delincuencia común. Después de que castraron a Terremoto, pues quedó convertido en una historia, en una leyenda. Lo elevó a la categoría de leyenda, pero le cercenó no solo los testículos, sino su futuro como reproductor. Su criador, su dueño, un escritor y el veterinario que ayudó en la clonación nos cuentan la historia de Terremoto de Manizales. Y venía el caballo montado, caminando de frente hacia mí. Y eso me pasó como cuando uno ve una mujer especial, de una belleza sobresaliente, una cosa rara. Así fue Terremoto. Terremoto estábamos al sol, más o menos, a las dos de la tarde, y brillaba al sol Terremoto como una joya recién lavada. Era una cosa extraordinaria. Yo me enloquecí con ese caballo. Terremoto nace en el año de 1986 en la ciudad de Manizales, en el criadero La Playa, propiedad del periodista deportivo Javier Giraldo Neira. Pero es Roberto Escobar Gaviria quien encamina al potro a convertirse en los 90 en el mejor caballo de paso fino colombiano. Un día yo fui a buscar a un periodista llamado Javier Giraldo Neira, que tenía un criadero muy importante en la ciudad de Manizales. Cuando el caballo estaba en proceso de adiestramiento, entonces le pedí a Oscar Cardona que lo montara, que era el jinete de más categoría en ese momento tal vez en el país. Entonces ahí tuvo oportunidad de verlo de cerca, Roberto Escobar. Yo vi que uno de los muchachos que estaban adiestrando allí los animales pasó con un potro y yo vi ese potro, un potro de color chocolate y me enamoré de ese animalito. Lo llamé y le dije que estaba muy interesado en una yegua trotona, pero mentiras, que yo ya no quería la yegua trotona, yo quería el caballo. Al final empezamos a hacer el negocio de la yegua trotona y le dije, bueno, ¿cuánto es el costo de los dos? Vamos a ver si podemos, pero la verdad no estoy muy interesado. Entonces él vio que yo no tenía mucho interés en el potro y me vendió el potro y la yegua. La cifra fue de 80 millones del año 1989 más o menos. Y me llegaron a ofrecer hasta 3 millones de dólares por el caballo, yo nunca lo quise vender. Este hecho entró realmente a animar las fiestas y a sacarlas de la monotonía en que venían. Pues se tenían solamente, digamos, dos caballos muy buenos, como era Capuchino y Cancionero. Ahora con el trae de terremoto las cosas son distintas. El paso fino colombiano en las competencias equinas se reinventó con la llegada de terremoto de Manizales a las pistas. El paso fino colombiano es un caballo especial en el mundo y la característica que más lo distingue es la suavidad a la silla. Uno va en un caballo como estoy yo sentado en esta silla, no se siente absolutamente nada. Oscar Cardona, conocido en el mundo de los caballos como el árabe, sería el compañero inseparable de terremoto de Manizales. Oscar era una persona excelente montador, era una persona que se comprende muy fácil con los caballos y era una persona que todo caballo o yegua que montara en ella la hacía campeona. ¿Cómo era la relación de Oscar Cardona con terremoto? Era como si fuera el hijo de él. Nosotros hemos sentido un caballo más agradable debajo de nuestras piernas y estuvimos totalmente de acuerdo cuando nos bajamos de los caballos. El caballo número 25 ha quedado en el primer puesto. Entre Roberto y Oscar formarían al caballo que descrestó en todas las competencias que participó. El terremoto de Manizales yo lo conocí en la exposición de la ceja Antioquia de 1989, que llegó como la gran novedad. Había competido en dos o tres partes, en pueblos de Caldas y había sido la revelación. Y llegó a la ceja siendo considerado como una cosa especial, algo que iba a cambiar la visión del paso fino colombiano e iba a cambiar la crianza. Llegó el día de la competencia en la ceja, salió el caballo, ganó su competencia porque era un potrico y luego le tocaba enfrentarse a ya los mayores, donde estaba un caballo que le faltaba un campeonato para quedar fuera de concurso. Se enfrentaron ya los caballos, luego ya cogen el micrófono y el juez dice, hay un caballo más suave, más quieto de ancas, por lo tanto lo declaramos gran campeón. Entonces ahí fue el primer campeonato que tuvo el caballo terremoto. Y bien queridos amigos, fue declarado como campeón de esta categoría el caballo terremoto, que es un hijo de rescate, que a su vez este es un hijo de resorte tercero, hermano. Cuando fue gran campeón apareció un titular a seis columnas, terremoto, un verdadero sismo y eso fue una sensación porque en esa oportunidad terremoto derrotó a Capuchino y a los caballos que estaban en ese momento ganando todas las ferias en Colombia y era un caballo semidesconocido. De la guerra entre Pablo Escobar y los Pepes no se salvó ni terremoto de Manizales. Por ostentar el título de ser el mejor caballo de Colombia y ser propiedad del hermano del Gran Capo, el caballo fue secuestrado durante 45 días. Luego los Pepes prosiguieron a castrarlo con unas tijeras, para así abandonarlo en un sector conocido como la Huacatala en Medellín. El caballo fue perseguido, no tocaba escondelo, no lo llevamos, estuvo en Armenia, en Manizales, en las fincas cafeteras, bueno, nos tocó escondelo por muchas partes. El caballo fue secuestrado de una pesebrera acá en la ciudad de Medellín. Habían asesinado al montador, a Óscar, a la persona que lo adiestraba, lo cuidaba. El caballo se lo llevaron, lo castraron y luego lo dejaron en una vía de Medellín enfermo y usted se imagina en qué condiciones podía estar el caballo. Luego yo me doy cuenta y una hermana mía va, recoge el caballo y lo lleva a una clínica en La Estrella, donde el doctor Ignacio Correa, que prácticamente fue el que le devolvió la vida al caballo. ¿Bajo qué condiciones le hicieron la castración a terremoto? Lo que le hicieron fue algo que no se debía haber hecho, pero yo quiero olvidar ese capítulo porque, verdad, no quiero vivir del pasado ni recordar el pasado. Se hizo muy famoso porque fue víctima de una situación de enfrentamiento y de lucha entre unos grupos que realmente no respetaron el ejemplar equino, sino que fueron a darle rienda suelta a sus pasiones y a sus desafueros y le hicieron un gran daño a la caballada colombiana. El caballo fue curado, pero ya nunca volvió a ser el campeón que había sido. Terremoto ya no podía competir en donde fue absoluto ganador y tampoco sirvió como ejemplar de reproducción. Roberto lo dejó solo para unas cuantas exhibiciones, hasta que finalmente murió. Yo lo saqué una vez a Manizales después de lo que le sucedió al caballo y en Manizales le hicieron un homenaje y le colocaron el pasodoble de la feria de Manizales. Y esas son cosas que se le quedan a uno grabadas en la cabeza y las tiene uno como para toda su vida. Entonces eso a mí me motivó mucho y cada que había feria en Manizales en esos tiempos, invitaban al caballo a que fuera a la feria y le hacían el homenaje. Cuando salía esa música uno se ha ponido como arrozudo. Yo llegué a un momento en que ya no aguanto más esto, yo no lo vuelvo a traer más. Pero la vida de Terremoto no se acabó hace dos años con su muerte. La historia y el legado de este caballo es tan grande que la clonación, un tema aún lejano para la ciencia colombiana, apareció en el mundo equino del país. Un día apareció un señor y me dijo que él mandaba clonar el caballo. Yo vendí el caballo por más dinero de que lo compré. Me gané tres veces el dinero, pero fue un dinero que yo recibí como con mucha tristeza. Pero tenía la ilusión de que ese señor le iba a quedar más tiempo que a mí y podía devolverle a la raza colombiana lo que fue Terremoto como reproductor. Al nosotros ver que aquí en el país las personas cuando se le hablaba de clonación lo veían como algo todavía de ciencia ficción, entonces dijimos aquí hay una oportunidad de hacer algo. Y llegamos a la conclusión de que el caballo más representativo y que realmente merecía ser pues como premiado con esta tecnología era el caballo Terremoto de Manizales. Cuando el caballo le sufrió el accidente, yo llamo un accidente, la mayoría de los americanos se vinieron a Colombia y empezaron a comprar todas las crías que habían en todos los criaderos, las pocas, porque yo creo que Terremoto no dejó más de 36 o 38 crías y esas crías fueron todas a parar a Estados Unidos y daban un millón, dos millones de dólares por ellas. El proceso empieza en Colombia con el caballo, se toman las muestras, se mandan refrigeradas, las muestras llegan a un laboratorio, en Canadá hay unas yeguas, óvulos donantes, se hace el proceso en Canadá de la fecundación, luego los embriones son transportados hacia Amarillo, Texas, donde hay un centro de reproducción y transferencia de embriones, allí se hace el proceso de transferirle el embrión a una receptora o yegua, que es la que va a servir como recipiente del nuevo producto y esa yegua lo pare. En alguna finca del Valle del Cauca, donde solo unos cuantos saben quién es el verdadero dueño, ante ustedes, el gran terremoto, el clon. Estas son las primeras imágenes de la resurrección de Terremoto de Manizales, que hoy espera que Fedequinas le permita tener un registro para seguir mejorando la ascendencia, del que fuera considerado el mejor caballo de paso fino colombiano. En este momento estamos en un dilema, porque el caballo no tiene registro, la federación o la asociación que es la encargada a nivel nacional en darnos a nosotros como ese sistema de identificación para el criador y para el posible propietario de nuevas crías del caballo, no lo hemos podido conseguir, porque es una tecnología nueva y no hay una normatividad sobre eso. Así Terremoto de Manizales haya vuelto a la vida, por no tener un registro parece estar condenado a la muerte en las competencias equinas. Sin el registro el caballo es un caballo más. Y en el exclusivo mundo de grandes reproductores. El reconocido fotógrafo equino Franz Lagos capturó por última vez con su cámara a Terremoto de Manizales antes de que el caballo muriera. El clon de Terremoto muy pocos lo han visto y su paradero para muchos es un misterio. Ni siquiera el propio Roberto Escobar ha tenido la oportunidad de conocerlo personalmente. Lo he visto en fotos, es un clon bastante similar a Terremoto. Y esperamos que los organismos que rigen las reglas de los caballos clonados pues admitan que se pueda utilizar esos ejemplares como reproductores para que la caballada vaya creciendo. Terremoto, el clon, seguirá construyendo el legado equino que dejó su antecesor, al que le tocó enfrentar, sin ser culpable, los desmanes de una guerra entre mafiosos. Pero que gracias a la ciencia volvió a la vida para que su historia continúe alimentando la leyenda.